Rosa María Sardá ha fallecido hoy en Barcelona a los 78 años. Lo comunicaba la Academia de Cine esta misma mañana. Ganadora de Dos Goyas, presentó también en cinco ocasiones La Gran Noche del Cine Español. Cuenta además con una larga trayectoria en esta casa, en Televisión Española. No estoy pasando por uno de mis mejores momentos. Fue la última confesión de Rosa María Sardá durante la cuarentena por el coronavirus. La actriz y presentadora ha fallecido después de una larga enfermedad a los 78 años. En su filmografía, más de 50 películas sobre las tablas, decenas de obras de teatro y también incalculables programas de televisión. Entre sus galardones, Dos Goyas como mejor actriz de reparto por sinvergüenza y por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo. En el 2020 recibió la medalla de oro de la Academia por su carrera. Llevaba el teatro y la interpretación en las venas. No tuvo una infancia fácil. Su padre fue un campesino que emigró a Barcelona y su madre era enfermera, la mayor de cinco hermanos. Cuando su madre enfermó gravemente, siendo todos ellos muy pequeños, fue Rosa María quien se ocupó de sus hermanos. Entró en el mundo de la interpretación de forma autodidacta, con papeles cómicos y del teatro al cine, del cine a la televisión, con programas en esta casa como Ahí te quiero ver. También su estreno en el mundo literario con la obra Un incidente sin importancia, su confesión más íntima, su última película, Ocho apellidos catalanes. Una vez dijo de sí misma que le hubiera gustado ser igual de bona que Marilyn Monroe, pero ella, Rosa, fue para el mundo de la escena española mucho más. Unas pocas o muchas personitas, personas maravillosas que han dejado sus quehaceres.